El mundo a triunfar tu reis, porque todos los saldéis, porque todos los saldéis. Y a mi quien le decía, vida del aire mía, dijo mío que os haría, que no tengo en que os echéis, que no tengo en que os echéis. Verbum calum factum es, porque todos los saldéis, porque todos los saldéis. Por riquetas temporales, no daréis unos bañales, a Jesús que entre animales es nacido según veis. Es nacido según veis, verbum calum factum es, porque todos los saldéis, porque todos los saldéis.